hola gente sana hoy quiero compartir con vosotros super información me parece excelente para saber qué cosas que alimentación nos envejece en nuestro cuerpo físico y os quiero dar un tips en otro vídeo muy importante también para todos aquellos que tiene la nariz taponada o una de las fosas digamos que tiene las dos y también para subir nuestro digamos nuestro moflete yo la verdad que mi estructura de la cara está muy relacionada con la genética y con mucho fuego que tengo o sea digamos muchos de vosotros habéis fijado a unos incluso habéis comentado el tema de arrugas que se me forman y no sé qué historias el caso que mi padre con 30 años ya tenía la misma forma y la misma estructura de la cara que tengo yo entonces es como es genético pero aún así se puede trabajar en otro vídeo os invito a ver está este pequeño ejercicio que os voy a ofrecer y practicarlo y también voy a probar próximamente conmigo una cosita que hace milagros y los resultados se van a ver en dos semanas es decir en dos semanas me vais a seguir viendo en dos semanas si yo comparto una cosa que lo he probado porque siempre funciona así comparto con vosotros qué es lo que ha hecho para digamos para tener una piel mucho más joven mucho más limpia pero de momento lo dejo en el silencio porque quiero probar primero conmigo y en este vídeo voy a compartir los estudios de un científico ruso que se dedicó y se dedica a averiguar qué alimentos digamos qué alimentos exactamente nos envejecen nuestro cuerpo y estamos hablando siempre cuando se trata de exceso y ahora os voy a explicar voy a intentar ser lo breve posible posible no os voy a dar todos aquellos detalles que escuché de él porque él claro siendo un biólogo científico de hecho aparenta mucho menos años de lo que tiene porque claro él lo aplica no solamente él explica sino lo aplica en su vida entonces se ve que el hombre está pues proyectando a mantener el cuerpo físico el aspecto muy joven entonces se va a tratar no de estrés ni otras historias no vamos a tratar lo que son alimentos entonces lo primero que él ha dicho y ya está como muy comprobado en la carne roja es decir la carne roja en exceso es más de una vez por semana hace que nuestro cuerpo se oxida entonces tomar nota no me tienes que creer para nada ni al hombre este ni el biólogo nada simplemente probarlo aquello que os voy a proporcionar hoy probarlo en nuestra vida carne roja si es calle casa cada día o casi cada día envejece el cuerpo lo que hace es oxidar el cuerpo después segundo es café café que no es una taza al día sino mucho más es decir hay gente que están muy adicta al café y toman a mediodía después de comer y luego por la tarde algunos incluso por la noche le da por tomar café esto también oxida muchísimo al cuerpo yo por ejemplo ni tomo carne roja ya hace tiempo bueno él hace poco chuletas es también con carne roja de cordero comí unas cuantas pero estamos hablando de una cantidad súper pequeñita y veía que mi cuerpo me lo pedía pero todo el tema de vacas sabéis que yo no lo como luego café para mí es un ritual y sólo es por la mañana pero ojo no es adicción es decir hay días que yo no he tomado café y estaba bien no me pasaba nada estamos hablando por ejemplo días de icádeche no recomiendan tomar café pues no tomo café y no pasa nada y estamos hablando de excesos y de adicciones tercero es azúcar resulta que azúcar ahora mete en todo lo que pueden alimentación sobre todo ya precocinada y cosas que ya compras una tortilla de patata y ves que tiene azúcar compras un paté y ves que tiene azúcar es decir cositas de éstas tienen azúcar encima si lo metemos en casa más azúcar en las digamos en las alimentación y digamos en otros alimentos y así o sea azúcar se hace en exceso y en viejece ahora yo una cucharita de azúcar moreno en el café sí que lo he hecho y es algo como pues está ahí pero durante el día a lo mejor no consumo nada más y si sale otra cucharita me lo permito porque tampoco me voy a llevar esto en forma de el bueno pues la batalla está que no 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 azúcar no como algo de fruta también tiene azúcar nada de sacarina sacarina es un veneno y si muchos de vosotros no lo sabéis que igual que la margarina sacarina todo que son sucedaños es puro veneno no sé si acabáis de descubrir os ha abierto la américa pero yo he visto que mucha gente le da por sacarina y se envenenan más entonces después ya llevamos tres el cuarto es lácteos alimentos lácteos en exceso otra vez volvemos al exceso si es un trocito de queso por la mañana con desayuno con la tostada o a mediodía habéis comido un poquito o una taza de kifir o un yogur estamos hablando un vaso de leche pero no lácteos en exceso que cada día algo lácteo cada día algo lácteo y dale ahí y dale venga lácteos y más quesos y más y más yogures y más leches y todo esto lácteo en viejece y muy potente que hace destrucción total para el cuerpo es alcohol alcohol es algo súper destructivo aunque sea una copita al día da igual seguir tomando si es lo vuestro una copita de vino tal ta 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 es envejecimiento duro y puro y la gente creen que una copita no pasa nada y resulta que envejece y mucho él explica lo que estoy proporcionando y lo saco de digamos unos podcast muy largos donde al da explicaciones científica al nivel metajondrias que si las células que si el estómago que si el hígado que si esto que si la cabeza que habla muchísimo da muchos detalles yo lo que hago es voy a quitar toda esta información porque para mí ya es valiosa porque se trata de un hombre que investiga y funciona digamos de esta manera y se ve su aspecto se ve en la agildad mental se ve como el que tiene peso digamos todo esto que él habla porque no habla en plan buena pues ahora hay soñado y os voy a explicar no entonces él también habla de la gente vegetariana él dijo que no tiene que ser porque él estamos hablando de siempre o los veganos vegetarianos ahí también hay peligro porque necesitamos las vitaminas y b12 y todas estas digamos todas estas cosas y un poquito de lo que es el grasas y proteína animal necesitamos sustituir por pescado tampoco tiene que ser mirar lo que es equilibrio es es súper valioso y cuando hablamos de equilibrio es por ejemplo saber la carne roja es por judicial voy a comer ahora una vez a la semana el pescado tampoco tenemos que dar mucha mucha lata al pescado porque hay mucho mercurio digamos en los mares si dais mucha caña al pescado diario por ejemplo o un día sí un día no también es mucho entonces hay muchos vegetales hay mucho verde hay muchas cosas que digamos nos proporcionan estas vitaminas lo cual son muy aconsejable y él está a favor de lo que lo que hacemos es combinación y equilibrio pero limitando y quitando ciertos elementos de lo que os acabo de decir lo que voy a probar el próximo dos semanas yo tengo hasta interés puro interés saber qué qué tal porque una de las cosas que voy a consumir quita todos metales del cuerpo pues fijaros todo esto que estamos hablando de que el pescado tiene mercurio o sea muchos muchos sustancias que metales pesados que hacen mal pues esto lo que voy a tomar va a sacar todo esto y luego ya os diré oye me habéis visto o mirar a ver cómo lo he cambiado y qué es lo que no está 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 bueno aunque la cámara siempre hace como no es el efecto debido a la luz a la cámara del móvil son muchas cosas que influye en la calidad de la imagen porque me podéis ver a una vez de una manera otra vez en la calle grabo salgo de otra otra salgo muy oscura depende del foco digamos no es tan sencillo transmitiros todos aquellos cambios que puedo obtener pero aquí sólo tenéis la opción probar con vosotros cuando os voy a ofrecer y confiar en lo que os estoy contando porque yo realmente no saco ni un beneficio de ahí simplemente comparto la información de digo oye gente sana esto funciona entonces os recomiendo probar porque a mí me ha funcionado y en eso estamos en compartir yo comparto teniendo la facilidad no o sea es mi idioma natal ruso y me gusta mucho como ellos trabajan los científicos que profundiza profundizan yo no quito digamos no desvaloro todos aquellos que sigues a los españoles que también lo hacen pero mi estructura y mi digamos y mi misión cierto modo es ser el puente entre rusos y españoles porque muchas cosas que os he ofrecido eran de paisanos y cuando estamos hablando de compartir información de esta forma pues hay que escoger y aprovechar las posibilidades y esto es lo que estoy haciendo gente sana en el siguiente os voy a enseñar un ejercicio que os va a ayudar a destaponar las fosas y pues levantamos los mofletes a ver qué pasa bendiciones y hasta ahora